La revolución de los emprendedores Buenas tardes amigos de la Radio Lab Chile la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal estamos nuevamente en el programa Emprende Legalmente mi nombre es Héctor Ravelo y en este día, que son nuestros horarios de programa que son los días miércoles de 4 a 16 horas, perdón, las 17 estamos hoy día en el programa Emprende Legalmente con una sorpresa ya se las voy a presentar, pero yo sé que los de la casa ya saben quién es Sol Díaz está con nosotros en este programa Buenos días, o sea, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias Tito ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, para mí es un honor venir a acompañarte sobre todo para hablar del tema de hoy que está súper potente o sea, es súper importante hoy día que la gente entienda, comprenda esta nueva reforma contémosle ahí a la gente que vamos a estar ahí haciendo alguna interacción para que nos hagan preguntas a través del Facebook también estamos por Instagram transmitiendo así que los invitamos a que nos hagan preguntas a que conversemos, a que interactuemos sobre este tema que está súper entretenido y es súper importante hoy día informarse sobre todo para los que están empleados Correcto, bueno, Sol ha aceptado la invitación de participar en este programa para darle mayor dinamismo y también para el tema de hoy que vamos a hablar de la flexibilidad laboral es decir, un programa de debate, de opinión y por qué no decirlo, que alguna vez por todas se entregue conocimiento es decir, de qué estamos hablando, de qué son los efectos porque hoy día solo ha tenido consecuencias políticas Sí, hay una harta discusión respecto a este tema así que está como el gallito ahí, entre un lado y otro y yo creo que ya más allá del gallito hay que preocuparse por las personas qué es lo que, cómo va a afectar a las personas que están trabajando hoy día y eso es lo que me llama muchísimo la atención y por eso también estoy aquí porque soy una de las afectadas estamos dentro de los afectados Es importante que mientras vamos desarrollando el tema también desde luego, como ya tú lo has hecho invitar a que participen Este es un debate Así es Opiniones abiertas y obviamente la idea es que podamos interpretar lo que los seguidores pueden estar preguntándose o teniendo dudas de lo que vamos a conversar hoy día Así es, vamos a ir respondiendo todas las preguntas de las personas así que pregunten ahí por Facebook, por Instagram estamos ahí atentos a las preguntas sobre este tema que es súper relevante y está en pleno, en pleno apogeo ahora y en debate la gente está discutiendo entre el gobierno y el Senado o sea, los diputados ahí se está generando harta controversia Exactamente, vamos a hablar primero de lo que ya existe De lo que ya existe Bueno, la diputada Camila Vallejo ya diputada del Partido Comunista hace alrededor de tres años ella ingresa una moción para discusión es decir, para que se genere un proyecto de ley que tiene por finalidad la reducción de la jornada laboral Eso, obviamente, siguió su curso como los diputados y los senadores hay formalidades para la formación de la ley y ellos presentan mociones para efectos de que sean discutidas a través de las diferentes comisiones y se forme la ley eso se llama formación de la ley pero que nos va a dar para otro programa más el tema es que hace tres años ya estaba esto dentro de la pauta y de la agenda legislativa Lleva tres años esperando a que se tome en cuenta esta reducción de tiempo de horas semanales de trabajo El tema es el siguiente que como estos proyectos van avanzando se fue generando el turno para revisar la reducción de jornada laboral propuesta por la diputada El tema es el siguiente que ahí es lo que se critica es que el gobierno reaccionó muy tarde a la llegada o a la hora de revisar este proyecto y es como las facultades que tiene el presidente que es un colegislador él puede ingresar proyectos de suma urgencia por lo tanto el gobierno en una suerte de agilizar y evitar que solo el debate fuera con el proyecto de Camila Vallejo presenta su proyecto de flexibilidad a la hora Ya Ahora, como obviamente en razón del orden de ingreso de la temática y de la discusión que se genera hoy día obviamente tenemos que analizar en qué consiste el proyecto de la diputada Camila Vallejo Veamos en qué consiste entonces Bueno, ella propone una reducción de 45 a 40 horas semanales Ya, igual son 5 horas menos que tampoco es tanto Distribuidas No es tanto No es tanto Distribuidas en 5 o 6 días Ya Ahora me voy a adelantar en señalar por qué la diputada dice reduzcamos la jornada de 45 a 40 horas Es porque en el artículo 22 del Código del Trabajo Ya Señala que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá las 45 horas Por lo tanto, el proyecto de ella dice que estas 45 horas se reduzcan a 40 y estas pueden ser distribuidas entre 5 a 6 días Es decir, 5 de lunes a viernes y 6 de lunes a sábado Claro, porque hay una regla en materia laboral que es el descanso dominical Es decir O sea, es parte de la ley que uno tiene que descansar el domingo entonces Correcto Pero hay trabajos que están exceptuados del descanso dominical ¿Ahí aplica algún artículo para esa gente que trabaja el fin de semana? Artículo 38 del Código del Trabajo Ya Establece cuáles son los rubros que están exceptuados de este descanso Ya Ejemplo, trabajadores del comercio MOL Y ellos tienen reglas de compensación de ese día domingo Ya ¿Y a ellos les afecta esta ley de disminución de 45 de 45 a 40 horas? Absolutamente Pero qué buena pregunta me has hecho Pero qué buena pregunta, ¿no? Acá yo lo he señalado anteriormente Ya El artículo 22 Bueno, estamos como los magos en el sentido de que se dieron cuenta como lo leí Bueno, voy a volver a leer Dice que la duración de la jornada ordinaria de trabajo que aplica a todos los trabajadores dependientes Dice No excederá de 45 horas No excederá ¿Qué nos está diciendo el legislador? ¿No está regulando el mínimo? No está regulando el máximo El máximo Entonces te pregunto, Sol ¿Puede que un empleador pueda determinar que no sean 45 horas sino que sean 43? Por supuesto Entonces El tema es Le está dando la libertad al empleador para que él decida si son 45 como máximo o le dan menos horas de trabajo Correcto Solo con el artículo 22 Sí Pero eso siempre ha estado Ya Eso es parte de la ley de siempre Siempre Entonces ahí está la crítica que por qué por qué esto sería un tema político porque la discusión ahora es la siguiente ¿Gana el proyecto de la Camila? ¿O gana el proyecto del gobierno? Claro La pregunta es Está el gallito más político ahí me llama la atención o sea como que más allá de la importancia que tiene el disminuir las horas de trabajo Sí Tiene que ver con el gallito de la cosa política El problema es ¿Dónde están los trabajadores? Entonces vamos avanzando Entonces dice la reducción Segundo mantiene que estas 40 horas sean reducidas en la jornada actual que sería de lunes a viernes o de lunes a sábado y apuntaste muy bien cuando tú dices oye pero es solo una hora una hora diaria Exacto Para aquellos que tienen el máximo ¿Ya? En segundo lugar dice que el trabajador no tendría la posibilidad de negociar respecto de los días porque se mantienen estos 5 y estos 6 6 días Señala que este proyecto de Camila se va a incorporar en forma inmediata para las grandes empresas y para las pymes tendrá gradualidad de 3 años Ya ¿Ya? Y este proyecto de ley de acuerdo a lo que señala la diputada generaría entre 200 y 300 mil empleos Claro o sea se empezaría a trabajar un poco como se trabaja en otros países que se trabaja por turnos entonces las personas podrían acceder a tener más de un trabajo podría llegarse a hacer algo así como en Estados Unidos en Estados Unidos existe este sistema que la gente trabaja por 4 o 5 horas en un lugar y después trabaja 4 o 5 horas en otro lugar Correcto Eso es lo que se está me da la impresión que para allá quieren llegar para allá quieren llegar es decir para el trabajo por hora el problema es que mientras no mejoremos la calidad del trabajo y mientras no se mejoren las remuneraciones porque hay encuestas que hablan que más del 50% de los trabajadores gana en promedio 500 mil pesos Claro Esa es la realidad chilena por lo tanto cuando el empresariado a través de sus organizaciones dice que esto afectará la economía uno tiende a dudar si efectivamente en consideración a las bajas remuneraciones y en consideración que sería un proyecto de reducir una hora diaria no sé si el efecto sería tan devastador como ellos lo señalan Yo creo ahí podría a lo mejor hacer un pequeño aporte respecto de lo que es la productividad hoy día en Chile está muy sabido todos estamos ahí en conocimiento que somos los reyes de sacar la vuelta correcto los chilenos y eso es por la cantidad de horas que estás en un solo lugar en tu lugar de trabajo entonces la productividad no tiene que ver con la cantidad de tiempo que estás sino que cómo optimizas ese tiempo entonces disminuir las horas te va a obligar a ti como trabajador a ponerte metas correcto si lo tomamos de esa forma como empleadores podrían trabajar más por metas que por tiempo correcto es más se ha llegado a determinar que los trabajadores reduciéndole en una hora la jornada como dice el proyecto de Camila perfectamente van a poder hacer eficientes en esas horas reducidas que lo más probable es que van a cumplir con las labores que realizan hasta el día de hoy y tú me dirás pero Héctor ¿de dónde sacan esa conclusión? pues bien en ese sentido cabe recordar que el 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos se redujo la jornada de 48 a 45 hasta el día de hoy nadie ha demostrado con datos suficientes si esa reducción de 3 horas afectó o no la economía o sea claramente no ha pasado nada estamos igual estamos igual estamos igual lo que sí hoy día podemos ver a la gente que tiene quizás un poco mejor calidad de vida tienen un poquito más de tiempo en el traslado como que en la época en que se hizo la reducción de horas de 48 a 45 esas 3 horas que quedaron ahí se empezaron a ocupar en el Transantiago tal cual que es un tema se empezaron a usar las 3 horas que no trabajabas las usas en el traslado hoy día las 4 horas que se van a se están pidiendo reducir quizás se van a usar en el red ¿cómo se llama el nuevo sistema de red red se llama red Santiago o va a estar más bueno además red Santiago tiene hasta conexión a internet claro y hartas cosas distintas exactamente quizás por eso les molesta tanto que reduzcan el tiempo tal cual y es por eso que hoy día el tema se ha tratado y tú bien lo señalas porque llevamos 10 minutos y hemos hecho casi reflexiones sociológicas culturales humanas y no necesariamente nos hemos enfocado en el proyecto de una diputada o sea no lo hemos personalizado lo hemos humanizado exacto que es distinto hoy día creo que eso es importante para que las autoridades que nos estén escuchando la gente que nos está viendo comprendan un poco que la parte legal hay que humanizarla un poco igual correcto y eso está más que probado ahora el gobierno en una remetida casi bestial en el sentido de que no es no es desconocido que han utilizado los matinales han utilizado los medios de comunicación en donde inclusive ha ido hasta el ministro del trabajo a exponer a matinales casi una remetida de como se llama una remetida negativa en relación al proyecto de ley que está en el congreso que lo presentó la diputada Camila Vallejo pero ¿no sería mejor enfocarlo en que es la oportunidad de hablar de este tema? Obviamente pero la forma de de dominar al pueblo es a través de las comunicaciones hoy día Radio Lab Chile está cumpliendo un rol súper importante porque estamos haciendo un aporte importante a entregar contenido de valor a las personas entregando información relevante a las personas y no la que nos quieren mostrar entonces veamos hoy día cómo este proyecto de ley se tiene que empezar a humanizar hay que empezar a pensar más allá de los números que significa una reducción de son cuatro solamente son cuatro horas exactamente son solo cuatro horas que además comentábamos antes de empezar son 150 mil empleos que quieren que piensan que van a arriesgar al contrario al disminuir la cantidad de horas pueden generar mayor cantidad de empleo siempre he tenido esa duda Tito ¿por qué en Chile no se hacen sistemas de horas de trabajo a la mitad y así se generan mayor cantidad de empleo? lo que pasa es que tenemos una formación cultural que mientras el trabajador cumpla con la puntualidad y más horas lo tengamos en el lugar de trabajo produciría más hoy día está más que demostrado con lo que está pasando socialmente somos la radio de los emprendedores son cerca de dos mil tres mil emprendedores ¿cuántos tenemos ese dato? ¿lo podemos buscar en algún lugar? Feño saludamos al Feño Feño te saludamos hoy no lo hemos saludado creo que no pero no se preocupen Feño muy buenas tardes muy buenas tardes estoy aquí otro día de la semana más bienvenida a Emprende Legalmente oye sí súper entretenido me gustan estos temas yo bueno aprovecho de contarte Tito que yo soy trabajador social ah excelente entonces estos son temas que yo vi harto tiempo en la época que estuve en Bienestar creo que la productividad mejora con la calidad de vida segundo ¿fidelizas al trabajador también? fidelizas al trabajador se motiva muchísimo más de hecho muchas de las empresas donde yo me moví tanto públicas como privadas se daba la flexibilidad de elegir el horario de entrada correcto entonces cuando eso solo eso con la posibilidad de decir tú vas a trabajar tus ocho horas como corresponde pero puedes elegir si entras a las ocho y media a las nueve nueve y media y la gente eso lo valora muchísimo correcto entonces disminuir una hora sea como sea diaria es una hora de la hora de la sacada de vuelta tal cual porque la hora que me demoro ¿para qué estar con cosas? los chilenos son re buenos llegan en la mañana no todos no todos pero la mayor cantidad está reconocido por sacar la vuelta claro entonces llegamos en la mañana al trabajo nos sentamos a tomar el cafecito y perdemos media hora en tomarnos el cafecito comernos un sándwich y recién en prender el computador y recién ahí empezamos a trabajar exactamente entonces si acortamos esta hora nos obligamos a nosotros mismos a cumplir con las metas diarias y con las metas mensuales o semanales sí o sea todo indica que el tema debe ser revisado en contraposición y con el ánimo de ilustrarnos concurrí la semana pasada al ministerio del trabajo a la oficina de parte que están ubicadas en teatinos con huérfano para indicarles de que efectivamente yo había entrado a www.bsn.cl que es la biblioteca del congreso nacional y había podido obtener el proyecto de ley de camila vallejo pero que necesitaba el texto del proyecto de ley de flexibilidad laboral del gobierno para poder hacer el análisis que hoy día estamos haciendo pues bien tenemos ese texto no existe no existe o sea en el fondo me llamaron por teléfono y me indicaron que se está afinando el proyecto en estos momentos en el ministerio del trabajo y con fuente o sea fui personalmente e indican que el proyecto no estaría terminado aún y por lo tanto están a la espera de que se resuelva rápido para que la discusión del proyecto anterior de camila vallejo se vea en conjunto con la del gobierno pero técnicamente no está listo y es lo que algunos han señalado como la economista felipe edward que esto se llama una improvisación es decir que no se alertó que esto iba a ser un tema en discusión y que claramente el gobierno a través del ministerio del trabajo no ha estado tan ágil como se esperaba porque este tema ya tendría que haberlo desarrollado con estudios para defender su postura no podemos estar improvisando estas alturas del partido según felipe edward en una entrevista que le hicieron en el mercurio el domingo pasado él alertó cuando se instauró el nuevo gobierno del segundo mandato del presidente piñera lo dice en la fuente establece que él le recomendó a altas fuentes y altos digamos encargados del ministerio del trabajo que se preocuparan de este tema porque era un tema que iba a salir tarde o temprano al debate pues bien él hoy día ha señalado que claramente demuestra una improvisación de ambas posturas ojo la pregunta que se le hace a él es usted reconoce que reducir la jornada puede tener un efecto negativo en la producción cuánto puede ser el impacto hay estudios y él contesta uno de los aspectos más preocupantes de toda la discusión es que ambos lados se están improvisando como dices tú no podemos estar improvisando estas alturas concuerdo completamente con usted Felipe no hay estudios de ningún tipo ni en un sector ni en el otro hace unos meses yo planteé a altos funcionarios del ministerio del trabajo que lo más posible era que este tema surgiera durante el debate parlamentario les sugerí que se prepararan con estudios serios y profundos pero nada de eso se hizo del mismo modo la diputada Vallejo vuelve sobre un tema antiguo pero no aporta datos o información técnica y ha tenido años para prepararse pero no lo ha hecho o sea acá de ambos lados está pasando lo mismo tal cual o sea presenta ella este proyecto y lo deja durmiendo tres años y no se prepara estos tres años para poder entregar el estudio y entregar un respaldo y un un debate o un análisis de impacto durante estos tres años se pudo haber hecho bastantes cosas bastantes estudios exactamente bueno pero hoy día nos lleva a esta Radio Lab a hacer este debate el gobierno propone reducción de 45 a 41 horas en promedio semanales como máximo a diferencia del anterior que solo la reduce en forma objetiva por los días en cambio acá es promedio ahora el tema es que si es 40 o 41 en promedio significa ojo significa que van a haber semanas en que se va a trabajar más de 72 horas es muchísimo porque si el gobierno lo plantea que 41 es el promedio claro significa que pueden haber horas semanas de 50 semanas de 35 bueno hoy día hay personas que están trabajando con el artículo 22 y que están trabajando hartas horas más correcto ahí el artículo 22 se está utilizando para un poco manipular la cantidad de horas de trabajo y no se pagan como horas extra antes se pagaban horas extra hoy día con el artículo 22 te contratan a las personas y no le pagan horas extra correcto es lo que se llama técnicamente la precarización del trabajo es decir tenemos trabajadores profesionales técnicos pero que claramente se le aplica este artículo 22 que está relacionado a la subordinación directa del empleador y en tal caso se utiliza para efectos de evitar el pago de horas extra y también establecer ciertas metas para efectos de que se rijan por objetivos y no por horario bueno por eso también la cantidad de chilenos que está emprendiendo tal cual porque la ley está siendo bastante lejana de de nosotros de lo que las personas están buscando por eso también se empiezan a independizar y empiezan a emprender sin perjuicio de que también es una labor o una actividad bastante ardua que en su primero año exige muchas horas de trabajo muchas horas de hecho ahí si que este artículo no corre nada exactamente la mayoría de los emprendedores no tienen descanso exactamente los primeros años por lo menos tal cual ahora el otro punto que ataca este proyecto de ley es que dice que el y aquí es donde yo creo que nos va a dar para 5 minutos de análisis dice que el trabajador ya puede acordar como distribuir su hora con el empleador ya ok puedo trabajar todas las horas juntas de una vez y después no tú vas a poder decirle a tu empleador de que vas a trabajar el lunes el martes y el jueves ya y tú puedes acordar con el empleador es decir vas a tener facultad y posibilidad de negociación frente al empleador te pregunto y acá Fernando a los que estamos acá y a los que están escuchando si alguna vez cuando han sido dependientes sea en una institución pública o privada pequeña mediana o grande si el trabajador tiene un ámbito o alguna posibilidad de negociar la verdad no no entonces es solo creo que una vez tuve la posibilidad de negociar pero como expliqué hace un ratito fue negociar la hora de entrada eso fue todo lo que pude hacer que era en una empresa que me dieron a elegir si entraba a las ocho y media o entraba a las nueve imagínense el caso de las mujeres que vienen llegando de su post natal claro y acá aunque las mujeres que tienen el post natal igual tienen un poco de flexibilidad correcto pero ojo hasta que el niño cumpla un año tienen derecho a licencias médicas si el niño le otorgan licencias médicas la mujer puede estar justificada de ir a trabajar y los derechos maternales duran por lo general hasta los dos años pero es como que si después de los tres años no existieran necesidades menos de los dos años el post natal el post natal pero por ejemplo el derecho a amamantamiento es hasta los dos años el derecho a la cuna también es hasta los dos años como máximo ahí te dicen dos años tú eres experta del abogado pero me acuerdo que me tocó ver un par de veces estos temas de post natal y se cuenta desde que no hasta que el niño cumple los dos años son dos años pero desde el post natal correcto desde que nace el bebé entonces no alcanza a cumplir dos años el bebé sino que son dos años desde que nace exacto desde que parte el prenatal desde el prenatal hasta que llega es como un año y algo pero te das cuenta antes de dos años de vida espera estamos analizando si mira solo la posibilidad de negociación y el tema nos lleva directamente a las mujeres si o sea claramente y se los digo ojalá como dices tú que estén escuchando los políticos los legisladores si al parecer el tema es más profundo hay que hacer un análisis es más complejo que solo reducir cuatro horas o sea claramente nos lleva a análisis de cómo se está trabajando el día de hoy sin 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 dejar de mencionar la la masa trabajadora inmigrante también claro además hoy día tenemos ese ese otro punto porque los migrantes se les está pagando menos y trabajan por la misma cantidad exactamente de horas además es lo que pasa cuando uno se va la gente se va a otro país o sea estás en otro país tienes que sobrevivir trabajas en lo que sea correcto y las condiciones que sea entonces muchos empleadores han abusado de esto y han tomado este artículo 22 vuelvo a recalcar el artículo 22 y toman este artículo 22 para eh tener horas extraordinarias que no son pagadas como horas extraordinarias se trabaja sábados domingo y y porque están con el artículo 22 y tienen que ir a trabajar solamente ahora ¿cuál sería una especie o una vía de solución a este punto? cuéntame que dice que el trabajador puede acordar cómo distribuir su jornada lamentablemente y esto de o sea a veces es recurrente que uno eso es lo que propone el gobierno correcto pero la las los empresarios estarán dispuestos a flexibilizar el horario de trabajo de sus trabajadores o sea el sin ir más lejos por mucho que sea una ley o sea está bien es una ley pero estarán dispuestos a ello a que una persona vaya y diga no yo voy a trabajar lunes miércoles y viernes no están contentos de hecho deben estar un poco molestos de hecho un empresario uno dirigente empresarial de un gremio empresarial el fin de semana señaló y les llamó al gobierno que dejaran de ir a matinales y se pusieran a trabajar y a estudiar bien los proyectos de ley porque claramente iban a ser perjudiciales para el país o sea es un tema que está preocupando ahora ¿qué es lo que ocurre? si bien es cierto siempre nos llevamos a la crítica del empresariado porque el derecho laboral es protector yo sé que todos lo aprendimos a través de el colega Daniel Stingo que tuvo una confrontación con el ministro Monqueber en un matinal en donde creo que le agradezco de que él haya haya señalado un concepto y le dijo ministro el derecho del trabajo existe porque tiene que proteger a los trabajadores porque esa relación nunca ha sido simétrica siempre ha sido vertical y han habido obviamente abuso y por eso existe el derecho al trabajo ahora lo que no se explica bien y no se entrega información correcta y esto va para toda la masa trabajadora es que la única forma que hoy día los trabajadores tienen en forma inmediata para negociar con el empleador se llama sindicato es la única posibilidad que el legislador laboral considera que es la constitución de sindicato entonces tú me dices pero Héctor ¿qué tiene que ver con que si el trabajador tiene o no posibilidades de negociar? pues bien el sindicato tiene la facultad siguiente organiza los trabajadores y puede pactar con el empleador es decir señor empleador usted la producción ¿en qué horario usted desea que la producción funcione y en qué días? claro entonces el empleador le puede decir yo necesito que se produzca en tal horario se entregue en tales materias primas tales mercarias entonces el sindicato dice le proponemos este trabajo o sea este plan de trabajo las máquinas van a funcionar vamos a producir tanto y los trabajadores a la vez van a tener flexibilidad laboral mira yo creo que ahí los empresarios podrían empezar a ponerse un poquito más astutos y podrían hacer lo que estaba comentando hace un rato que es tener jornadas de trabajo más cortas y tener sistemas de turnos porque sea como sea yo lo pienso como empleadora si yo tengo una fábrica de no sé zapatos y tengo que hacer zapatos si mi producción va en escala claramente los operarios de la fábrica van a querer decir no yo quiero trabajar disminuir y hacer dos o tres días o dejarme un día libre y va a afectar efectivamente la producción de la fábrica afecta el tema nuevamente está mal enfocado porque el empresario y algunos políticos dicen esto va a afectar a las pymes y créeme que yo creo que las pymes hoy día son aquellos que pueden manejar una flexibilidad laboral esto afecta a las grandes empresas al retail a los que tienen producción en escala los emprendedores las pymes hasta las medianas tienen mayor flexibilidad de hecho ya ellos trabajan con flexibilidad horaria hoy día por ejemplo el sueldo mínimo de 301 mil pesos es el sueldo mínimo que establece la legislación laboral por acuerdo del congreso y el gobierno yo les quiero hacer una pregunta ya que estamos en la radio emprendedores un emprendedor para entregar un trabajo de calidad un servicio de calidad ustedes creen que a sus dependientes les paga el sueldo mínimo no no les paga el sueldo mínimo a nadie le paga el sueldo mínimo nada un emprendedor el problema lo tienen las grandes empresas no voy a nombrarlas porque obviamente no pero sabemos perfectamente que son los más usureros ellos son los que pagan el mínimo y aumentan la remuneración con comisiones con bono que es la forma que ellos dicen de generar eficiencia en el trabajo pero ellos parten de un sueldo base equivalente al sueldo mínimo que es lo que llamamos antes salario mínimo claro es decir pero y esto siempre ha sido claro yo cuando me toca dar clase establezco de que no piensen que los pymes contratan mano de obra al sueldo mínimo no no es así no es así porque de hecho son mucho más conscientes por supuesto mucho más conscientes y para entregar un trabajo de calidad tienen que contratar dependientes o trabajadores calificados entonces no me vengan a decir que el sueldo mínimo afecta a las pymes tampoco vengan a decir que la flexibilidad laboral va a afectar a las pymes claramente va a afectar por ejemplo a los malls que para cumplir con los horarios van a tener que contratar más personas claro por lo tanto ahí donde dicen que se va a encarecer el costo de contratación entonces lo que lo que ha ha contrapuesto tanto el proyecto de Camila Vallejo como del gobierno es decir esto se va a implementar en forma gradual si bueno mira hace un par de años bueno hartos años atrás yo trabajé en Sencosud si estamos amigos de Sencosud ellos tenían un sistema de turnos si super bueno estaba el full time el part time y el peak time entonces el full time estaba de lunes a viernes desde las desde las 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde si no me acuerdo exacto del horario pero eran las 8 horas exacto ya el part time llegaba desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche perfecto ya y el peak time estaba sábados domingos y festivos y tenían un sistema de de hora por ejemplo el full time se le pagaba a a mil pesos la hora claramente estos no son los valores pero pero para qué vamos a entrar en en esos detalles el el part time se le pagaba a mil doscientos pesos la hora y al peak time se le pagaba a mil quinientos pesos la hora entonces hacían una equidad de sueldos pero para también con sistema de turnos entonces eso era algo súper bueno y que aplicaban ellos para el módulo de servicio al cliente cuando antes había servicio al cliente en el mall hoy día ya no existe ese ese módulo el problema en esos años mira tú bien lo señalaste y lo que estás explicando tú se llama flexibilidad laboral flexibilidad laboral entonces ambos proyectos te das cuenta no son drásticos y como que determinan las ciegas decir de 45 a 40 o de 45 a 41 en promedio perfecto yo haría un mix de ambos absolutamente haría un mix pondría reduciría la cantidad de horas pondría flexibilidad laboral y y que las personas pudieran acordar la cantidad de su horario de trabajo porque además muchas de las personas que trabaja quieren a lo mejor especializarse quieren estudiar entonces esto les permitiría poder estudiar ahora lo contradictorio de la propuesta del gobierno es que señala que quiere dejar más horas de descanso o más horas para la familia pero mientras no tengamos una calidad de vida correspondiente una seguridad social de la que el estado debe dar créeme que las personas en vez de ir a la plaza van a tener que conseguir un segundo un segundo empleo para poder llegar a fin de mes para poder cubrir la alta o el encarecimiento de la calidad de vida o sea claramente si te dan cuatro días de trabajo la gente va a trabajar cuatro días en un lugar y tres días en otro probablemente probablemente entonces parece que el tema no va solo en las horas y vuelvo a insistir sino que va en la calidad del trabajo en la remuneración del trabajo porque no es posible que el gobierno los parlamentarios determinen que hoy día un sueldo mínimo sea de 301 mil pesos o sea cuando el diputado y la diputada Vallejos gana cerca de ocho millones ocho millones en promedio en promedio no puede ser la digamos la inequidad que existe en este país que es la copia feliz del Edén ojo así era el Edén entonces no y hasta el día de hoy me explico eso porque claramente en el Edén no había sueldo todos teníamos derecho a comer y a disfrutar todos de todo exactamente el gobierno dice aquí hay que Tito hay que ponerle hay que ponerse la la camiseta por los trabajadores exactamente ya aquí más allá de la pelea y el gallito que se está llevando entre la diputada Vallejo y el gobierno hay que apostar a a a pensar en las personas en que ambas propuestas son bastante eh buenas de discutir y ambas tienen cosas positivas y ambas tienen cosas negativas hacer un mix y hoy día invitar a a los parlamentarios a los diputados a los políticos a que más allá de la discusión política empiecen a pensar en lo que realmente le va a hacer bien a los chilenos a los chilenos trabajadores además tomando en cuenta que cada vez son menos los chilenos que trabajan la mayor cantidad de chilenos está emprendiendo exactamente y son los que están dando hoy día las fuentes de trabajo a los mismos chilenos y a los extranjeros correcto y el consejo también va para los trabajadores muy bien tu palabra va también que los trabajadores tienen que organizarse o sea si ellos quieren hacer frente a la flexibilidad laboral o al proyecto de revolución de jornada necesariamente tienen que empezar a organizarse a través de sindicatos es la única o sea es el medio que hoy día tienen inmediato es decir en aquella empresa que tienen menos de 25 trabajadores con 8 con 8 pueden constituir un sindicato y van a tener una voz en esa empresa aunque sea un local aunque sea digamos una empresa menor van a tener la posibilidad de ser escuchados de negociar de establecer cuáles son sus condiciones laborales sus condiciones de seguridad laboral y previsional pero mientras tanto el uno a uno como ha dicho el ministro Monqueber y se lo vuelvo y me ajusto a lo que dice Daniel Stingo le dijo el uno a uno no existe de negociación y tengo que dar una mala noticia y no va a existir por mucho tiempo más no, sí eso está un poco lejano un poco lejano tiene toda la razón ahí tu colega Stingo está bien lejano está muy lejano entonces también como llamamos como tú dices a humanizar también es importante que los trabajadores tomen las decisiones y nos organicemos como sociedad un sindicato claramente hoy día está estigmatizado pero un sindicato puede ser un aliado de la empresa y es así como lo debemos ver ese sería un tema interesante Tito hablar sobre los sindicatos la importancia de los sindicatos y la impronta con la cual debe constituirse porque hoy día generalmente los sindicatos nacen con una impronta negativa de lucha y que está bien que la tengan porque históricamente la historia ha sido así pero hoy día también puede tomar otro camino otro rubro claro y es un poco el enfoque que le estamos dando a la sindicalización ahora digamos para ir desarrollando y finalizando y redondeando el tema el ministro de Hacienda del gobierno anterior Rodrigo Valdés también estableció en su análisis estableció que es importante reconocer que los chilenos trabajamos muchas horas en Chile obviamente en este país pero lo que hay que hacer es ser más productivo para trabajar menos claro y ahí la productividad viene de la motivación que tiene el trabajador entonces ¿por qué no le ponemos más énfasis en cómo mejorar las políticas para el bienestar voy a aprovechar digamos que esta es mi área los bienestares los recursos que se invierten en el bienestar de los trabajadores como por ejemplo seguros de salud complementarios beneficios educacionales beneficios de vivienda un beneficio de vivienda que puede tener un empleador que es súper súper fácil es el ahorro de la vivienda correcto darle la facilidad para que el trabajador pueda hacer su ahorro una de las cosas que fue súper bien evaluadas para dentro de los trabajos que los lugares donde yo trabajé fue eso el tener el acceso a que vaya la persona te abra la libreta ahí en tu oficina en tu trabajo y además que por planilla te descuenten la cuota para ahorrar para tu vivienda y poder postular a un subsidio si es que quieres postular a un subsidio correcto y eso es algo que no tiene ningún costo exacto para la empresa o sea nos falta mucho pero yo creo que este es un buen inicio de discusión yo espero que que a los que no han escuchado hayan eh participado a los que en 10 minutos todavía sigamos pero que sigan participando si han preguntado algo eh por facebook feño tenemos preguntas preguntas no pero si hay un par de saludos dice por ejemplo Javier Nicol saludos gigantes emprende legalmente informando tan bien como siempre mira gracias saludos Vidal comenta totalmente de acuerdo con Tito y Val Duarte etiquetó a una persona yo tengo una consulta no estoy seguro si es que quizás el acuerdo del TPP11 afecte en todo este asunto las leyes laborales por todo el tratado transpacífico o sea claramente va a afectar desde luego claro que afecta si o sea mira sin mayor análisis el otro día apareció en las redes sociales porque hoy día también es importante que las redes sociales han democratizado la información y aparecía una señora ya de la tercera edad con su marido que estaban eh trabajando eh un campo en la octava región en donde ella mostraba todo el predio que tenía obviamente faltaba desmalezarlo de lo que uno podía percibir y establecía de que las viñas grandes les compraban el kilo de uva a 70 pesos entonces claramente soy testigo de esas cosas exactamente entonces el TTP si hoy día sin este proyecto que tiene que ver con la agricultura afecta a los pequeños agricultores cuanto más cuando ingresen las trans nacionales con este proyecto van a pagar a 20 pesos el kilo exactamente y el tema es el siguiente tú bien lo has señalado que están muy bien informados pero esto y yo siempre hago la crítica en ningún matinal se ha informado se ha explicado no es un tema que le importe muchísimo a la gente que está como será que los medios es que eso más que no importarles no les conviene que la gente sepa no les conviene hablar de estos temas y al final de cuentas los perjudicados van a ser las personas ya somos nosotros los trabajadores las personas la gente que es dueña o sea Monsanto recordemos que Monsanto sus semillas son transgénicas correcto ya y lo transgénico lo que nos pasa a nosotros es que nos enferma y no podemos negar eso hoy día cuáles son las tasas si hay estudios ya se han hecho estudios ya la gente se ha dado cuenta que la alimentación es fundamental para el bienestar del ser humano imagínate lo que va a hacer cuando llegue este TPP y ya llegue toda esta información acá van a venir y te van a obligar a que tú ocupes esas semillas correcto y van a plantar esas semillas y además de eso te van a obligar a plantar las semillas y te van a pagar a 20 pesos el kilo y te van a pagar poco por tu producción que Chile es potencia agrícola exacto o sea tenemos productos de primer nivel y serían los productos que deberíamos haber protegido o haber defendido pero los intereses personales aquí se vieron súper marcados hay que reconocerlo los intereses personales de la gente que tenía ahí no sé quiénes son exactamente pero hay bastantes intereses personales hablamos hace en Cultura Lab te cuento Tito que tengo un problema Cultura Lab y hablamos sobre la sustentabilidad y ahí han tocado algunos temas tocamos ese tema de cómo hoy día se va a tener que pagar una indemnización por una hidroeléctrica correcto y se aprobó recién cuando estamos hablando de la importancia de cuidar el planeta de que tenemos que cuidar porque el cambio climático está siendo muy rápido y esto también afecta pero volviendo nos vamos a otro tema súper nos cambiamos de tema pero hay un tema transversal sí me parece que los legisladores siempre están llegando tarde exacto porque no se están informando están viendo los intereses personales yo no sé exactamente qué es lo que está pasando entonces el llamado es a que por favor pongámonos las pilas con lo que están aprobando piensen un poco más en su país sí ya Chile es un país que dentro de Latinoamérica está súper bien posicionado es por eso que los extranjeros vienen acá estamos súper bien posicionados somos súper ricos en 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 todo tenemos de todo por favor aportemos a cuidarlo aporte ayudemos a protegernos nosotros nuestra cultura como chileno es súper importante que la tengamos clarísima y no está clara no no está clara y no está clara y se muestra en este tipo de proyectos que no está clara exactamente no está clara cuál es la cultura porque está se está generando un gallito político y ese gallito político a nosotros o a los trabajadores no les importa lo que nos importa a nosotros es nuestro bienestar como chilenos correcto el tema del siguiente queremos mejorar la calidad de vida claro pero vuelvo a insistir si tenemos poca participación y voy a ser reiterativo porque no van a votar también claro también tenemos poca participación o sea el sindicato la constitución de sindicato está cercana al 10% al 10% o sea si me apuran un poquito ya 15% claro hablamos de de un sindicato activo y obviamente los colegas de Emprende Legalmente o sea de diálogos laborales también han hablado del tema de la sindicalización y ellos hablan también de que hay una baja participación sí porque hay un estigma de la gente ¿por qué? porque también los sindicatos sea como sea se han politizado correcto entonces claramente los líderes hoy día se preocupan de su bienestar y de su beneficio personal antes del beneficio de los demás entonces si bien nos remontamos al tiempo en que nacen los sindicatos el sindicato nace para defender los derechos de los trabajadores de los abusos que habían en ese momento de la industria hacia los trabajadores pero con el tiempo y con los años empezaron a regularse sale el código del trabajo se empiezan a regular ciertas cosas pero para ser bien honestos desde que nació el código del trabajo desde que estamos con una regulación tampoco es que los trabajadores tengan tantos beneficios correcto esto no es no me están haciendo un beneficio no me están haciendo un favor no nos están haciendo un favor no es un favor queridos amigos del gobierno diputados senadores no nos están haciendo un favor están cumpliendo con su deber ahora el tema del siguiente que siempre la defensa o la argumentación en contra de estos proyectos de ley que van en beneficio de los trabajadores es que la economía no lo permite que no es el momento de pero si permite los viáticos si permite que ellos les paguen un viático y ese viático sale de nuestros impuestos exactamente entonces por favor de verdad ya esto ya llegó a un límite pero por favor exactamente empecemos a ubicar que tiene que haber participación participación ciudadana y desde el punto de vista laboral sindicato claro sindicato o sea movilización inteligente claro ya los sindicatos son formados hoy día por profesionales recordemos que cuando nacieron los sindicatos eran obreros hoy día quienes dirigen los sindicatos son personas que tienen conocimientos que ya son profesionales hay la tasa de profesionales en Chile es altísima la mayor cantidad de los chilenos es profesional hoy día entonces ya no podemos alegar de ignorancia absolutamente entonces ocupemos esta inteligencia este profesionalismo y hagamos las cosas bien nada más el llamado a los trabajadores es a que se informen que estudien acá en Emprende Legalmente Tito Ravelo también en su estudio les puede hacer una tremenda asesoría así que aquí está la información o sea hoy día en internet podemos encontrar la información en todas partes tal cual ya no no es como antes que no existía y que había que prácticamente recorrer de un lado de un extremo al otro para poder obtener información hoy día está la información ahí al alcance de la mano es cosa que uno quiera hacerlo y como dices tú la participación ciudadana es fundamental exactamente es decir si hay en empresas que son más de 25 trabajadores y ven que se está tramitando el proyecto de flexibilidad laboral solo con 8 trabajadores ya pueden constituir un sindicato y eso ya es una forma de hacer frente a los proyectos a la legislación nueva laboral que viene y van a poder negociar representantes del sindicato con representantes de la empresa van a poder negociar la flexibilidad la flexibilidad laboral porque vuelvo a insistir y voy a hacer digamos la conclusión el uno a uno no existe por lo tanto la única forma es organizarse bien o mal a través de sindicatos por lo tanto ya le entregamos una solución directa si la empresa tiene 25 trabajadores puede constituir sindicato con 8 exacto así que ya saben que es lo que tienen que hacer cualquier duda Tito Rabelo www.ravelo.cl muchas gracias www.ravelo.cl y arroba ravelo.cl así que cualquier duda legal que usted tenga ahí con Tito están todas las respuestas todas las asesorías también así que y también pueden hacernos preguntas aquí al programa mandar sus preguntas y serán respondidas ha sido un programa muchas gracias espectacular como se ha sentido Fernando me he sentido maravillosa de verdad esa es mi palabra maravilloso muchas gracias por la invitación ha sido un honor para mí hablar sobre estos temas creo que es súper importante perfecto te agradezco muchas gracias por la invitación a todos los que nos siguen nos vemos esta otra semana miércoles de 16 a 17 horas Emprende Legalmente con temas jurídicos cercanos acercándolo a la persona muy bien muchas gracias no pierdas más tiempo con Radio Lab Chile crea tu emprendimiento ahora Radio Lab Chile 24 7 Radio Lab Chile Gracias.